Esta noche, al mejor programa de todos los tiempos, en la nueva temporada, yo soy el mejor. Ahí va, para que vea que puede. Sin equivocarme, en segundo, también soy madre como usted. ¿También yo? ¡Ahhh! ¡No puede ser! ¡Por Dios santo! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Una el tsunami! ¡Mami! ¿Qué pasó? ¡Señora! ¡Vaya a arreglar ese problema! ¡Ay, Dios mío santo! ¿Qué ha pasado? ¡Señora vecina, por favor! ¡Puede su ratita! ¿Qué es esto? ¡No puede ser! ¡Ay, Dios! ¡Ahora sí! Y ahora estamos en mi casa. ¡Doña, señora vecina! ¿Qué le pasa a usted? ¿Cómo va a creer que usted me viene a maltratar así que yo soy su empleada? Yo dejé toda esta casa limpia. ¿Qué ha pasado aquí? Mira, hay dinero botado. Veo muchas cosas por todos lados. Yo su casa la dejé en perfecto estado. A ver, Karen, Eulalia, Estefanía, Nicole. Me llamó Kiki, por favor. ¿Kiki? Sí, Kiki. Bueno, cariño Lexi, mira, lo que pasa es que yo aquí he estado paseando, he estado haciendo fiesta, porque como tú sabes, yo soy una mujer hermosa, preciosa y he hecho fiesta aquí en mi casa. ¡Ay, se nota la fiesta! ¡Pero mire esta de barajuste que ha hecho usted! ¡Ay, Dios mío! ¡No, ya me duele la espalda! ¡Me duele las piernas! ¡Me duele el pecho! ¿El pecho le duele? Sí. Lo tiene inflado, lo tiene inflado. ¡Mucho ejercicio! No se me acerque con ese pecho que me da envidia. ¿Y saben qué? Miren, es que como estamos estrenando nueva temporada y yo soy el mejor y yo a la única que extraño de verdad es a la Sofía Caiche. Ay, no, esa mujer me cae mal. ¿Por qué? Definitivamente, esa mujer anda por todos lados, por ese arroz con pollo. Ay, no, sí, metida en todos lados, pero ella es hermosa. Oiga, si anduvo ahí en Brasil, oiga cómo andaba con esos sobres y cómo los, 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 los tocaba. Yo hubiera querido estar ahí con la Sofía Caiche. Brasil. Ay, qué hermosa, yo también quisiera haber ido con esas garotas y los garotos y las fiestas y la pechua y todo eso. Recuerden que se fue así nomás, por así. ¿Así nomás? Y fue dejando rayos. ¿En serio? ¡Pobre rayito! Ay, no creo, por el chico también ha de haber quedado con alguien acá, no creo. No, 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 no. ¿Usted conoce rayos? Eh, bueno, es vecino de una amiga. Vecina, oiga, ¿y esa Sofía Caicheca y Tuco? No. ¿Por qué? Se fue a Brasil dejando el pobre rayito diciendo que es soltera. Soy soltera. ¿Está bien? ¿Y usted es soltera? ¿Perdón? ¿Y usted es soltera? Yo sí, los casados son mis maridos. Ah, perfecto. ¿Y usted sabe bailar soy soltera? Yo sí. Ay, póngame la música, por favor, DJ, porque todavía se quedó en la fiesta. Está dormido. A ver, ¿cómo es su movimiento? Eso, 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 hasta abajo. Eso, dele, dele, eso. Uy, doña vecina, todavía. Bueno. Así es, el movimiento. Ay, usted no puede hacer eso. ¿Usted dónde aprende a bailar? Eh, por ahí, me enseñaron a bailar eso. ¿Es dónde? Un amigo. ¿Un amigo? Sí. Oiga, ¿y usted tiene novio? Yo no tengo novio. Yo no tengo novio tampoco. ¿Y usted? Novio. ¿Tiene marido, pero no novio? Novio que no tengo. Ah, ya, está bien. Además, cuénteme otra cosa. A ver, cuénteme. Usted, usted quisiera ser famosa. Uy, sí, yo quisiera aprender a bailar, a cantar, a actuar y ser famosa, como decía la Paz Niño, ¿se acuerda cuando era joven? ¿Se acuerda? Oiga, es que es la Paz Niño porque tiene caché, pues. Ah, tiene caché. Se fue a Washington a pasear con los bebés. ¿A ti sí, tú nomás a Washington? Que vas, acciones nomás. Así, ella dice, ¿saben qué? Me voy y me voy por Disney. Qué lindo. Y lo peor de todo que hay en Disney, se vino trayendo el ratón Mickey y cerraron Disney. ¿En serio? Los niños son tremendos, se trajeron al ratón Mickey. Ay, no le creas. Uy, su lengua. No, 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 es que mi lengua. Lo que yo no sé, no lo sé y si lo que no sé, me lo invento. Esto para que vean. Bueno, cuénteme más chismos. Usted está en todas, oiga, ¿no? Está en todas. Y le cuento, y le cuento. A ver, cuénteme. Mire, por ejemplo, el rayito. Lo vi aquí en Ecuador, tristeza. Está como flaco, ¿no? Está flaco, no. Ojeroso. Ojeroso. Pobrecito. Ya se le están cayendo los músculos. Toda patilla la tiene en la barriga. Todo se le está cayendo. Sí, todo. Qué pe... ¿Quién es? Alguien viene, alguien viene. No, no creo más invitados, por favor. ¿Quién es? ¡Rayita! Buenas noches, buenas noches. ¡Basta, mi amor! Llamaron a un plomero por aquí, ¿no? Hola. ¿Cómo va? Hola, ¿cómo le va, vecina? Oiga, mírelo, qué lindo. Hola. Oye, es un regalado ese señor. ¿Quién es? ¿Otro marido soy yo? ¿Cómo le va? ¡Rayo! ¡Ah, rayo! ¡Rayo! El original. No, yo soy Jairo. Jairo. Yo soy Jairo. Pero ese... O no ganó el reality. Ay, ya vi la gente. Quedó en tercer lugar y entonces andaba chino. Pobrecito, tiene que cachoelear. Tiene que cachoelear. Entonces, también, también... El rayito, fijarse en la Sofía Caiche. Esa mujer de caché, de categoría. Él tiene que fijarse en una como usted. ¿Cómo yo? Pobre y perol. Ay, por favor. Es que no... No quedo de otra, pues. No veo señorita Caiche. También tenemos sentimiento. Oiga, ¿pero usted qué viene a hacer aquí a la mansión de doña vecina? Yo vengo a repararle la tubería a la vecina. Sí, 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 sí. Porque mi tubería está dañada. Ya sabe que yo se la reparo. Ya sabe, ella me da dos o tres latitas y yo le reparo la tubería. Oiga, pero usted ya no tiene arreglo. Esto ya está fundido. Ah, no. Si mi tubería está bien. Dios mío. La mía está nueva. Oiga, pero, pero, pero. Lo que pasa es que cuando él azota la tubería, la afloja. Ah, ya, hay que recorrerla para que afloje. Eso lo aprendió en la pasilla que en el cerro. Claro, hubo hasta juegos pirotécnicos y todo. Un GPS cuando se fue a Brasil. Un GPS. En el carro y en la moto. No, en la moto no. En el carro tenía el agua. Ay, ya cuenta, no se me ha olvidado. Y en los calzoncillos también. Cuenta. Espérate. Un GPS en la etiqueta de los interiores. No, ahí no me puso nada. Nunca me ha tocado eso todavía. No, nunca ha tocado eso. No. Segura, segura. Ay, qué lindo. Es que la Sofía confía mucho en él. Ah, sí, muchísimo. Sí, ella es muy confiada. Ay, confiadísima. Y tú le pusiste un GPS en el micrófono, ¿cierto? Yo le puse un... Es que ella no sabe dónde yo le puse el GPS. Es que ella no es Sofía. Ah, ella es usted. Parezco, pero no soy yo. No, no. ¿Usted tiene fuerza para destapar la tubería? Claro que sí. A ver, dígamele esta su tubería. ¿Tiene músculo? A ver, déjeme ver. Un poco nomás. Lo que pasa es que una semana después ya estoy gordote. No creo, no creo. No creo que la... Mire eso. Mire eso, vecina. Tanta carne y nosotros comiendo sopita de queso. Pero a mí dice, pues. Yo la llevo aquí a la esquina a comer un encebolleado. A ti vale, pero tú tienes que ser fiel a la Sofía. ¿Y qué tiene aquí atrás? ¿Qué tal si me ayuda la señorita? Ay, yo encantada. Ayúdale, ayúdale. Yo le ayudo, no hay problema. No es tete, es kiki. No, pero es que tiene. Oiga, de verdad que está gordo, no le sale. Hay que... Hay que... Estoy insoportable, ¿sabe por qué? Porque él es igualito a Rayo, mírelo. Un poquito nomás, vecina. Un poquito. Rayo es más vaca. Usted está como embarazada usted, oiga. Estoy preñada hace diez meses. ¿Diez meses? ¿Y cuándo? Está hecho piedra. El papá es el hombre de piedra. Es el hol... Oiga, ¿y él sabe bailar? Ah, sabe bailar. Claro. ¿Quiere que le baile? O bailo como usted. ¿Cómo? No, baila usted. Usted solo. Usted solo. A ver, vea, vea. Para que vea cómo baila Rayo. Te muestro lo que sabe. DJ. No sé por qué. Es que lo que pasa es que... Es cuando se agarraba a cae. Ahí está, ahí está. Ay, mire. Es todo un pierdoso. Ay, Dios mío, Dios mío. A mí me encantaría conocer así como que un hombre bien guapo y famoso. Ay, ya, a Vito Muñoz. ¡Qué asco! ¡No, ese hombre no! ¡Ese hombre no! Ay, ya, pues... Él mismo es siempre. ¿Quién es? Puede ser los ladrones, uno no sabe. Claro, sí. Vito Muñoz, ¿no? Ay, es un perrito. Pero está como lento el perro. Ese perro es buenísim, perro. Ay, ya, me vecinita. Yo vengo a ver a mi vecina. Y tú, plomero, lo mejor que puedas hacer es irte para tu casa si no quiera que te mete una moquilla. No sabe dónde estoy. Espera tú un ratito. O te mete la piña en la cabeza. Creo que tiene moquilla, cuidado. Vale, para mí que es perro y bobaso. Dale. El que tiene, ¡tos! Aquí estoy, aquí estoy. Y vecinita, yo vengo a verle a usted. Uy, para mí... ¿Qué le voy a dar una flore? Flores. Y esta piña es para que hagamos un jugo, pero ahora mismo, porque estoy muriendo el calor aquí adentro. Ah, aquí adentro, no entiendo. Tome, haga jugo. Bueno, ¿y qué es usted mi perro? Yo soy... No entiendo, 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 no Gracias.